bien lo que vamos a hacer ahora es fusionar los vídeos de InShot, entonces fusionar vídeo voy a la carpeta de InShot y voy a utilizar uno de los vídeos que bajé y otro que yo tenía guardado selecciono el patrón voy a elegir en este caso lado a lado y acá tengo la imagen a la derecha el docente de la cátedra y a la izquierda la intérprete pero yo quiero que la intérprete esté a la derecha si por una cuestión convencional entonces lo que voy a hacer es con el botón que está en el centro que tiene las flechas enfrentadas presionó y automáticamente se cambia en la parte de audio lo que voy a hacer es editar el audio cuando digo editar es quitar en este caso el audio a la intérprete por las dudas yo sé que está silenciado pero ante la duda presionó la selección de su audio silencio y ahí sí voy a guardar por esta cuestión de ejercicio que estamos viendo en este momento vamos a hacer un guardado económico entonces pongo compartir si no por lo general utilizamos el que dice sd que corresponde a 720 x 480 que es similar al in shot bien vamos a opción compartir y acá me marca tiene cuatro minutos aproximadamente de demora en el guardado de estos 20 minutos de vídeo bien una vez terminado me muestra lo que sería la vista para ver si estoy de acuerdo o no con eso y en todo caso yo puedo volver hacia atrás y reeditar la imagen pero por lo que veo está bien lo que acá tenemos ya es la imagen digamos terminada y lo que me permite también es poder compartir con otra aplicación en este caso yo lo que puedo hacer es ya compartir este vídeo a youtube porque tenemos ahí nuestro propio canal desde la dirección de inclusión discapacidad y derechos humanos que nos permite compartir acá agregó el título pongo vídeo prueba edición 2021 siguiente subir y listo